Sí, bueno, entonces, ¿para dónde es que vamos, pues, chambrosos? Vamos para adelante. No, porque vamos para allá abajo, allá es allá abajo y allá es para arriba. Para adelante, dije yo, no para arriba ni para abajo. Vamos para el frente, así que vámonos. Aquí al frente. No. Para acá al frente. Y para arriba. ¿Dónde vamos de verdad, pues? Bueno, sí, de verdad. Ya les voy a explicar sencillamente. Va, pues, sencillamente. Venimos allá para el cuico de mi cuero. No la entendí, ¿y usted? No sé ni, va, yo. Va, entonces. Yo le voy a decir por mi mamá. Ahora venimos, vamos a hacer una aventura. Ajá. Que aquí ahora los acompaña Jenny. Ahí arriba, está mañando los tucos, pero volamos a Chimirín. No, 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 entonces. Es que Chimirín no me deja. Vaya, hoy estamos solo Chimirín y Joel y yo. Sí. No, hoy no vino Nano, está ocupado. Descuento. Dime lista. Descuento para Nano. Ah, sí, eso. Él dijo que se iba a dar un día libre. Y Melissa está ocupada también. No, hombre, Melissa está enferma. Eso, lo mismo. Vaya. Vaya, vaya. Ah. Y después, hoy vamos a hacer una aventura muy hermosa. Preciosa. Muy preciosa. Ustedes ven a este. Este richuelo que esto es como una quebrada. No es río, es sequía. Nosotros le decimos sequía, pero es como una quebrada. Ajá. ¿Y qué es esa sequía? Vaya. Chimirín. Pero déjalo que lo explique. Después le hago casi tres. Después le voy a decir algo. Y aquí como todos sabemos que estamos guerrados y todos lo tenemos que pasar por ahí. Sí, bueno, entonces, Joaquín, ¿qué estábamos? Ajá. Que, que esto, vamos a, esta es una sequía. Ajá. Vaya, hoy vamos con Joelito, dijo que los iba a enseñar. Ajá. A pescar. A pescar. Sí. Usted dijo a Joel. A pescar. Ah. A pescar. ¿Vos a entrar a pescar cómo? ¿Cómo se imagina usted que vamos a pescar, Cuaki? Uy, es pedorro, ¿quién es eso? Güellín. Chimirín. Pues sí. Ella está en silencio, los quedamos en silencio. Pues sí. ¿Cómo es que vamos a pescar? Usted me dijo que íbamos a pescar con unas manos. ¿Sabe qué? Téngame esto aquí. Les voy a explicar, mire. Vamos a utilizar el método de pesca que es el antiguo. Ajá. Cuando no existía ni tarra. Bueno, sí existía ambas, pero la gente que no tenía dinero para comprarlo. O sea, nosotros antes no compramos. Sí. Entonces vamos a pescar con estas armas, con estas poderosas cosas. De lasas. De lasas. Con estas herramientas para pescar. Ya. Entonces vamos a ir a pescar con las manos. Con las manos. Pero yo les informo algo. Los tucos ya pasaron porque está chingando el agua. Pues sí, entonces vamos a pescar con las manos chimirín. Ajá. Y va a hablar algo que sea algo bueno, hijo. Sí, chingando el agua. Sí, chingando el agua. Sí, chingando el agua. Es que está vieja chambrosa. Pero para ir el tiempo, están las dos de la tarde. Chingarín tenemos todo el día. Vamos. Sí, vamos mejor. Sí, es que está chingarín como eba. Entonces mire, ¿cómo va a pasar el agua? Ahora está seca, seca. Yo me percaté de eso. Ajá. Y dije, bueno, si está seco, ¿por qué no pescamos? Cabal. Porque mi tío, bueno, hace poco fue y agarró chacalines. Porque aquí está la quebrada conocida por nosotros que tiene chacalines. Son como camarones, pero son de río. A nosotros le dimos chacalines. Ajá. Y aquí, ¿qué va a pasar el tocaquiva? Sí, pasar el cerco. ¿Todo? Sí. Vaya, Jenny, pase. ¿Usted seguro que lo pasa? No, yo no. ¿Usted por dónde va a pasar? ¿Por allá? Ah, pues. Venga. Ahí, ahí, pase. Sí puede, Jenny. Hola, Jenny, el guerrero. Sí me diga que no puedo. No, váyase usted por allá si quiere. Sí, yo no quiero. Fue listo, jeje. Ah, yo militar era vos, pero ya no, ya. Tengo todo lista la... Sí, la llena. La llena. Bueno, entonces, miren, aquí está quebrada, es donde nosotros vamos a pescar, porque... Tenga cuidado, porque aquí te voy a contar una historia. Ajá, ¿qué pasó aquí? Dicen, mira. Ajá. No lo digo yo, lo que dicen. ¿Qué dicen? Mira, antes. Ajá. En la noche dicen, va. Sí. Que allá en los tiempos antiguos, va. Ay, la cuaca. Y aquí, aquí se pasaba un tanga, lagartón. ¿Cuál? Y que, y que un... Y que un lagartón. Y mira, y como dice Monteverde. Sí. Ahí se escondía. Guau. Y como así, ahí está la familia. Sí. Y también, y estaban, y como aquí venían a pescar. Sí. Y, y la gente, ¿qué pasaba? Mira, ahí, ahí está algo. Sí. ¿Qué pasaba? Alguien vive. El hijo, porque el propio ya se murió. Escuela. Porque aquí gente pasa y le arrancaba los pies. Escuela. Creo que me está tratando de asustar. Mira, no se asusta nada. Vámonos mejor, Chimiriño. Le dio una cosa. Yo no entendí nada a usted. Mira, Joel. Yo solo di un coco grarto. Joel, pasa. Le dijo una cosa. Joel. Joel, usted tiene que ser el líder de acá. Y Claudia. Díganme lo malo. Lo bueno. Pero. Sí, porque. Vaya, miren, niños. Te digo que hice yo allá. Ajá. Una maquita, pero está en los palos. Ah. Sí. Ya la vamos a ver. Entonces, lo que primero que lo quería explicar y que no explicó bien es que. Ajá. Este monte verde es donde está los chacalinos. Oh. Y también los. ¿Cómo le llaman? Como culebra, Joel. ¿Cómo le llaman los? No, los. ¿Cómo se llama? ¿Qué son? Anguilas. Anguilas. O anguillas. Anguilas o anguillas. Sí. A ver. Qué bonito son las cosas. Sí, muy bonito. Bien solitario. Sí, muy bonito aquí. Vaya, chicos. No hay casa. No. Pero ya van a ver. Espérense. No hay problema. Les digo una cosa. Sí. Más adelante van a hallar algo. Ay. Muy. Muy feo. Les digo que van a hallar. Sí. Tremendos, tremendos. Chacalines que vamos a hallar. Miren. Yo te cuento algo. Ajá. Ya le la doy. Pase, pase. Miren. Este no es bueno. ¿El qué? Porque no está. Es bueno. Es bueno. Espérense. Vaya, mira. La corta es como. Ajá. Vamos aquí al sol. Ajá. Yo sé que aquí van a asustar a Jenny. Sí. Miren, miren, miren. Digo una cosa. Aquí vino el espíritu. Si la Jenny la asustan. Los otros salimos corriendo. Para la clave, mira. ¿Ah? Espérate aquí, estábamos. Oh, sí. Es que él me espera. No, es que venimos diciendo que con chimirín. Mire Jenny, viera que chimirín coma de malilla. Sí. Él está diciendo que si los asustan, ahí la vamos a dejar, dice, mira. ¿A mí? Sí. Si los asustan, dice. ¿Qué va a subir, pues? Chimirín se va a caer. Y después que se caiga, ahí va a estar llorando. Véngase para acá. Púrenle. Esta es mi segunda casa. Ahí. Aquí pasa la guerra mundial. Ahí pasa la guerra mundial. Venga, así. Ah. Andan las vaquitas. Ustedes para espíritu no sirvieran. No. Uy. Ay. Es igual que hizo. Jenny los abandonó, miren. Jenny. Ya vi. ¿Dónde está Joel? Ah. Es que hay. ¿Es que hay? Nada. Este chimirín, hombre. Malilla, ¿qué? Vaya, aquí lo vamos a meter al coería. Ajá. Ay, no, da miedo. Te digo, ¿por qué? Imagínense, Jenny. Usted se mete allí, a la sequía. Y encuentra una gran, este, de anguila. ¿Eh? Vuela. Bueno, vamos a regresar en el siguiente video cuando vayamos a pescar, creo, ¿va? Ajá. A pescar. Ya regresamos. ¡Woo! ¡Woo!